Este vídeo es una reedición en cuatro partes del vídeo del curso pasado sobre la ventana 3D View de Blender. Aprenderemos a utilizarla de forma básica. Crearemos también una nueva pantalla o escritorio en la interfaz de Blender. Incluiremos algún objeto más y salvaremos el resultado como fichero de arranque del programa. Veremos también cómo lanzar los motores de rendering, Blender Render y Blender Game, también conocido como Game Engine, motor de juegos. En esta primera parte miramos la cabecera de la ventana 3D View, Vista 3D. Primero, nos aseguramos de que tenemos la configuración por defecto de Blender. Si no, vamos al menú File, Load Factory Settings, para cargar los valores de fábrica, digamos. Mi configuración tiene puesto DPI a 90 para que los elementos de la interfaz sean mayores y se vean mejor en el vídeo. En el escritorio o pantalla por defecto de Blender tenemos una ventana de vista 3D. La reconocemos por el icono de la cabecera. Ponemos el cursor del ratón en el área principal y hacemos desaparecer el panel de herramientas mediante la tecla T. Seleccionamos el cubo colocando el cursor sobre él y pulsando el botón derecho del ratón. Recordamos los controles básicos de la vista con el ratón. Girando la rueda central del ratón se hace zoom en la vista, acercar o alejar. Si movemos el ratón mientras tenemos pulsada la rueda del mismo, la vista gira. Si mantenemos pulsada la tecla mayúsculas y la rueda del ratón a la vez y arrastramos el mismo, la vista se desplaza. Una ventana 3D tiene distintos modos de funcionamiento dependiendo del objeto seleccionado. Por ahora nos quedamos en modo objeto. También podemos elegir el modo de representación de los objetos de más a menos calidad. Rendering final, material, texturado, sólido, wireframe o estructura de alambre, que representan las aristas como líneas y podemos ver a través de los objetos, y bounding box, caja de acotación, que es la más simple, interesante cuando hay muchos objetos en la escena. Para un cubo sin texturas ni materiales, todas son muy parecidas. Dependiendo de la calidad elegida y la potencia de nuestro equipo, la actualización de la ventana será más o menos fluida. Dejamos el modo de representación en solid. Los siguientes elementos de la cabecera de la ventana de vista 3D son el centro de transformaciones o punto pivote, que es el punto central de las transformaciones de rotación y escalado. Por defecto está en Median Point y una opción interesante es rotar o escalar alrededor del cursor 3D. Ya la veremos. Lo dejamos en Median Point. A continuación tenemos los modos y sistemas de coordenadas para las transformaciones. Los veremos más adelante. Podemos desplazar la cabecera a la izquierda, poniendo el cursor del ratón sobre ella y girando la rueda del mismo. Aquí tenemos las llamadas capas de la escena, que permiten organizar los elementos de la misma para ocultarlos selectivamente. Es muy útil cuando la escena empieza a ser compleja. También tienen otros usos las capas en los juegos hechos con el Game Engine. Este puntito indica que solo hay elementos en la capa primera, la número 1. A continuación viene este icono, que por defecto configura cámara activa y capas igual en todas las ventanas 3D. Los siguientes elementos son edición proporcional, lo dejamos desactivado, y el ajuste durante transformación, que lo veremos más adelante. Por último, estos iconos permiten renderizar la escena como está, lo pulso, escape para salir, o su animación. Dejamos la cabecera ajustada a la izquierda, girando la rueda del ratón. Después de ver la cabecera de la ventana 3D View, pasamos en la siguiente parte a tratar las vistas y ejes en Blender. Gracias.